El nuevo sonido de la cumbia El sentimiento y el sabor Tu grupo Y este es un éxito más De la dinastía Juárez En Anducucar Y Los Ángeles, California Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Para José Cortés Sonido Aventurero En el Valle de San Fernando Y esto es una exclusiva más De DJ Khaled de la Dinastía Juárez Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias!